Es un presupuesto falso y fuente de corrupción. Es de 308 mil millones de lempiras, equivalente a más de 12 mil millones de dólares. Fue formulado y aprobado por el régimen en el mes de diciembre pasado, después de perder las elecciones. Este presupuesto es falso, no refleja la verdad y es fuente de corrupción porque manipuló cifras, incluyó programas y proyectos sin estudios ni financiamiento y no cabe ninguna duda que fue elaborado de manera impúdica y descarada, con conocimiento que a partir del 27 de enero iniciaba la nueva administración que requería de su propio presupuesto para el desarrollo del programa por el cual votó el pueblo. Luego que el Partido Nacional perdiera las elecciones entre el 3 y el 26 de enero, sustrajeron más de 600 millones de lempiras bajo el argumento de pagos, pero no tienen respaldo alguno. Fuera de este presupuesto, entre diciembre y enero se aprobaron decretos y contratos legislativos y PCM ejecutivos con un impacto presupuestario determinado parcialmente en más de 750 millones de lempiras que no están aquí, solo en el papel. Se pagó prestaciones en el mes de enero, antes de su salida. Solo el día 7 de enero, con fraude de ley y abuso de autoridad, se extrajo 64.9 millones de lempiras, justificados como pagos diversos y también como prestaciones. Después del golpe de Estado en el 2009, el país quedó con una deuda externa de 3 mil millones de dólares, pero con los nacionalistas sumó a 20 mil millones, es decir, se disparó en más de 17 mil millones de dólares. La dictadura en estos 12 años de opresión debió más de 168 mil millones de lempiras a través de la red de corrupción que endeudó el país y saqueó los fondos públicos. Ahí está la huella histórica en la Secretaría de Finanzas. Debemos continuar trabajando, debemos salvar la empresa pública que constituye el principal agujero fiscal de las finanzas. Además se aplicó la figura del fideicomiso con unos 70 dentro del sistema bancario nacional, pero sin respaldo tampoco, lo que significa muchos millones de lempiras sin ejecutar, pero están de manera indefinida y no pueden tocarse mientras las arcas del Estado están en cero. No hay dinero ni para el pago de salarios. En resumen, se robaron casi la mitad del presupuesto. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.